manipulation ¿Dónde está la PC? es mi game perdona oh, a que ya vi uno ay, en ma ah, cabrón, me mataron con me llevaron a la PC donde ahí, ahí está el stake a la p.. ah, cabrón, me daté dos cuchillos ah, cabrón, me daté dos cuchillos ¿Mande? Paso de adelante hacia atrás, ya ganamos esta partida Disparenle con loco ¡Ah! La gran Disculpanlos ¡Target! ¡Vlog! Esta PC que está saliendo hasta... ¡Ah, chinga! ¡Ah, el puto de... ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Que te estoy dejando hacer el PvP! Pero... pero está como en conclusión, ¿verdad? A ver... Ahí está el cabrón ¿Falta el seño? ¡Órale, señor! ¡Órale, cabrón! ¡Jajajaja! ¿Cómo decir al... puro cuchillo, cabrón? A... para otro cuchillo, pues... A seis de los cuchillos contra... O ocho de los cuchillos contra... O ocho de los cuchillos contra ocho de los cuchillos... Ey, no capturen, no capturen tan rápido No, sí, para que ya pueda usar el cuchillo ¡Bye, bye! ¡Órale, culero! ¡Órale! ¡Jajaja! Puta, hay un tanque... ¡Oh, shit! ¡Ay, lo vi, lo vi, lo vi! Un con 34, un 34 al costadito ¡Puta madre! ¡Me abuelo! ¡No me alcanza a esconder! La guerra ya comenzó Al miedo... hay que vencer ¿Sí tienes los aviones cerca,セpa? Sí, están moviéndolos Están atrás, no tienen nada sabiendo a la verga ahí ¿Dónde está? Ahí, la casita de afuera Fue en este momento que él se sabía que se sienta No, 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 hijo de perra 3, 3, 3, 3 Ah, tenemos gente en el spam de iglesia ¿Heta? Sí ¿Te mató? Sí Ahí al lado de Rito, el hijo de perra que no hace nada Traen un consomé, aquí a A3 Pero vamos a la pinta Para que se traigan bazooka ¿En la nuca? En la nuca Pero tienes a mi pomacho a tu lado No, Dios, por favor, no No, Dios, por favor, no ¿No tienes antiminas este? Antimi, ah, cabrón, ¿cuáles son las antiminas? Ah, cabrón, ¿cuáles son las antiminas? ¡Ay, su cola! Puta traidor de mierda, le disparaste a la puta A mí no me gastaste el dinero, baja por endominas, hijo de mil putas Le disparo ¡Taco, los tacos de canasta, tacos! Fíjate por derecha, ciego ¡Taco, los tacos! ¡Gracias!